hola hola mis chiquitillos y mis chiquitillas del mundísimo mundial les traigo esta colección de los nude de la marca guapísima les voy a estar dejando el numerito del contacto de orlando aquí abajito en la cajita de información pero yo quería mostrarles cómo es esta esta colección para que ustedes pues se animen a comprarla a utilizarla la verdad es que lo personal a mí sí me encantó me encantó la textura me encantaron los colores y vamos a empezar por ejemplo este caramelo se ve que queda súper padre yo los voy a empezar a destapar para irnos rápido no quiero que este videíto se haga largo 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 y porque tengo otra colección que igual no les había dado la reseña pero pues vamos a aprovechar voy a estar ocupando este pincel del número 8 de la marca andrómeda y mis muestrarios estos y vamos a empezar con el color caramelo la verdad es que para simple vista y al tacto se siente no es de que yo estoy tocando el acrílico pero tú puedes sentir la textura cuando agarras tu pincel tomas monómero y lo sumerges al acrílico la verdad es que luego luego sientes la consistencia de que si es un acrílico que se acomode bien aparte el color está increíble espero que en este videíto si se vea un poco más claro ya que el de morgana si se veía con demasiada luz y creo que no le favorecía mucho a los acrílicos pero bueno la verdad es que si está muy bonita y hablando pues está de esta colección si me gustaron los tonos este es un color marfil de hecho así en persona se ve como un tono huesito muy clarito muy clarito la verdad es que si está muy bonito yo siento que si te va a gustar tanto a ti como a tus clientas son tonos que pues nunca pasarán de moda muy básicos para que los tengas en tu mesa de trabajo y la verdad es que si a mí sí me gustan en lo personal vámonos con la precios y este es un tono como un poquito más rosadito ligeramente de hecho no mucho es un rosa así como muy palito entre un rosita con beige pero si tapa muy bien cubre muy bien en el acrílico está muy bien a mí me encanta en lo personal y vámonos con el ice cream este es el último estas gamas son pequeñas solamente tienen cuatro o este colores y me gustaría que la marca guapísima pues tuviera estos tonos en envases un poquito pues igual más grandecitos ya sea de por lo menos de dos onzas porque la verdad es que si vale la pena y tener bastantes a mí sí me gusta este parece como un licuado de chocolate ven cómo se ve hasta se me antojó un licuadito pero este se ve súper bonito parece como un licuadito de chocolate muy tenue muy bonito me gustó muchísimo la verdad es que los cuatro colores están preciosos ya sabes esta tu elección si te gustan o no pero si me preguntas a mí la verdad es que si vale la pena comprarla les vuelvo a repetir les dejó el teléfono en la cajita de información y para que ustedes se contacten directamente con él con el proveedor y por alguien por ahí alguien me había dicho que es familiar de lupitas y efectivamente es familiar de lupita pero pues él te van te va a atender con de verdad con mucha amabilidad y dile que vas de parte mía para que te haga tu descuentito y miren yo les voy a decir a diferencia de esta este ya le ha usado de la de maquillaje porque creo que no les había hecho reseña de esta colección pero pues vamos a hacerla rapidito para que ustedes vean la diferencia de color una es la maquillaje de guapísima y la otra es la colección nude de guapísima y vamos a comenzar con este color que es un poquito más rosado siento que maquillaje en sus cuatro tonos son un poco más rosaditos que la de los no la de los no son como entre cafecitos beige y esos y son más rosaditos la verdad es que también está muy bonito no me puedo quejar de la colección la colección está muy bonita la verdad es que si te animas a comprarla pues no te vas a arrepentir pero digo bueno o sea a veces uno se acomoda con otras marcas pero pues si lo quieres intentar o quieres te gustaría saber más de esta marca pues aquí te tengo este videito para que tú vayas checando cómo son los acrílicos mi experiencia con la marca de guapísima y la verdad este yo sí estoy contenta es lo que yo les he enseñado en los vídeos es lo que he usado la verdad es que yo no he usado sus acrílicos no sé si la verdad tenga este acrílico cristal o monómero no simplemente nada más he utilizado sus colecciones pero pues pues próximamente voy a averiguar si tiene monómero acrílico o que otro tipo de productos tenga la la yo la compro con él con orlando y pues vamos a estar investigando y todo sea por ustedes para que ustedes tengan una bonita referencia o si tienen alguna duda pues se saquen de la duda sobre esta marca sobre estos acrílicos esta colección que tengo para ustedes es la de nuts y la de maquillaje aquí van a mostrarse este color me gusta porque es como un color mamey citó se ve pero un color mamey muy 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 tenue se ve muy bonita la verdad es que sí hay muchísima muchísima diferencia entre la de maquillaje con la de los nuts yo siento que la verdad las dos colecciones si vale la pena tenerlas en tu mesa de trabajo o incluso para en lo personal no que las tengas a mí sí me encantó así es que yo sí me quedo con las dos me gustó bastante tenemos se puede decir que tenemos gran variedad de nuts para nuestras clientas para el gusto de nuestras clientas incluso hasta para nosotras mismas y eso es lo que tengo como les vuelvo a mencionar les voy a dejar en la cajita de información en el contacto directo con orlando la verdad es que están bonitas las dos me quedo con las dos pero le doy un poquito más de punto aquí a la nut me gusta un poquitito más porque se ve más chocolatosa y como a mí me encanta me encanta el chocolate pues siento que para mí es pero en lo general las dos están muy padres espero que a ti te haya gustado alguna de estas dos colecciones y que te haya servido la referencia ya es tu decisión si las quieres probar o no y pues como siempre yo agradeciéndole a todos a todos mis chiquitillos por estar aquí conmigo les mando muchísimos besos de confeti y nos vemos pronto bye bye